Me encontraré en el silencio Donde puedo ser simplemente yo Donde no llega el estruendo Que quiere perderme en el hoy Me encontraré en el silencio Donde puedo escuchar mi corazón Lejos de voces arteras Que me dicen lo que es mejor En el silencio No tengo que comprar No tengo que reír No tengo que llorar En el silencio Mi ego no está Forzándome a competir Con todos los demás Me encontraré en el silencio Para entender Que quiero en verdad Es que allí no existe el tiempo Y puedo soñar Mi propia realidad En el silencio No tengo que comprar No tengo que reír No tengo que llorar En el silencio Mi ego no está Mi ego no está Forzándome a competir Que quiero en verdad Mi ego no está Mi ego no está En el silencio Mi ego no está Mi ego no está La silencio En el silencio Gracias por ver el video.